bueno mira vamos voy a grabar este este va a ser rápido de verdad a ver luego coño la mascarilla me te deja la fibra esa que está todo el tiempo que la tienes puesta respirando la fibra esa que además la mira y brilla además me picaba las manos cada vez que me ponía la mascarilla bien me picaban los dedos como cuando tocas ortiga y yo digo pero esto como va a ser y me y me dio por mirar sin el arzo por mirar la mascarilla y brillaba un montón la chispita esa y me miraba donde me picaba y estaba todo llena de chispitas y yo decía ahí me cago en mi puta cara y que tenga que aguantar uno hecho bueno atrás por eso qué es lo que ha pasado mira a ver estos canarias donde rompen las nubes no todo en esta de aquí en esta de aquí es donde rompen las nubes las nubes que se crean con los clubes las rompen aquí qué es lo que pasa hoy mira veis que que no hay nada casi nada y que poco hay aquí que es lo que pasa hoy y fijaros esto lo chico que está lo poco que hay la barrera sigue ahí pero qué es lo que ha pasado que he dejado de apuntar para acá así de simple es así de simple he dejado de apuntar para acá y ha cogido y ya han destrozado del todo todo lo que había ahí lo que se crea ahí y ahí estás muerto ahí está muerto veis no no pueden cortarla ahora viene para arriba mira vamos a darle al play cojones aquí viene para arriba veis esto veis esto de los radares y fijaros fijaros espérate vamos a ir a partir a eso lo he puesto para arriba no entonces he dejado de apuntar para acá vamos allá espérate que se está cargando hecho vale vamos mira veis recordáis que siempre está lleno y hoy no qué pasa una casualidad además el moto anda están dando todo el día están dando pero aquí nada pero es que aquí menos es clarísimo es clarísimo si dejo de hacer algo deja de aparecer aquí otras cosas comprendéis mira 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 esto vamos allá mira fijaros venga cojones mira mira la han apretado para dentro mira mira como para acá para allá para acá para allá para acá para allá lo veis que es lo que hace tú coge que te digo yo una parra llena de uva la mueve y se cae en plomo más malo por dios que en plomo más malo ustedes me había entendido no le que le quita bueno no más habrán entendido la verdad le quitan la energía a la humedad no entonces que hace la mueve en un montón de veces la sobre estimula y la arrancan la humedad luego lo han concentrado aquí y lo han expulsado para allá la han escupido para allá a ver algo más algo más hechos esto porque porque si miramos aquí mira si miramos aquí fijaros como a qué velocidad entra eso por ahí mira ya lo hemos movido otra vez por dios venga 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 vamos si a esto destroza era dios mío también venga aquí empieza más a más velocidad aquí aquí viene veis mira por aquí y para acá desde aquí y recordar lo que hay aquí no venezuela aquí pero amo eso está aquí pero es que no es que no hay que de aquí ir a los pulpos porque los brazos de los pulpos como el camino que con y esto que es como el camino que coge en como te digo yo lo que delimitan del cielo lo lo delimitan entonces coge ese camino la energía pero te vamos a dar la playa ya bueno esto es parte de 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 la tierra con mira 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 de la lo han reventado aquí adentro mismo mira mira cómo sale dios mío mira esto bueno venga si no me enrollo más hostia 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 tío mío una locura bueno venga lo dejamos ahí he tenido que poner la grava otra vez porque mira esto eso américa ya mira 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 joder que velocidad por dios mira 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 cómo sale eso mira mira cómo sale eso mira mira como sale eso esto, ustedes creéis que esto es solo humano humano que hace la ingeniería esto de natural no tiene nada absolutamente nada pero creéis que esta tecnología es solo tecnología humana y ya está no, ahí utilizan otras cosas porque fijaros es que toda la tierra mira el hueco este aquí en nuestra zona vamos a hablar como por los españoles en nuestra zona veis todo esto todo esto muerto mira, donde hay un hueco tan grande, ahí nada más le doy la vuelta a la tierra uy, que rápido se lo ha dado aquí nada más es alucinante, mira, mira es increíble pues sí esas no son tecnologías humanas y ya está créeme que esas no son tecnologías de aquí porque porque es toda la tierra entera para eso tienen que tener otras cosas que yo que sé venga es que no, porque he caído ahora mismo estaba para arriba, ¿no? pero un poco tumbado para arriba y un poco tumbado para el sur ¿entendéis? además es que le debería de haber echado fotos porque yo no miento yo no miento pero yo lo puse lo dejé de de apuntar para acá y y apunté para arriba y al rato digo se quedó como cejado como como es que lo estoy haciendo con la mano se quedó como así ¿me entendéis? como así esto es para arriba, ¿no? entonces se quedó así así y digo bueno le di un giro estaba así para acá así ¿comprendéis? como para acá para arriba pero como para acá entonces le di un giro y lo puse para el sur que no que no está abajo que no está tumbado ¿me entendéis? está como a unos 85 o 90 grados de de casi de pie vamos casi de pie pero pero mirad mirad qué casualidad ¿no? que sí que llevo unos cuantos de días ahí a ver a ver a ver es que no falla es que la hora empieza mira claro si eso estaba desde las 11 a las 11 y media o a las 12 fue cuando hice yo eso que ya no quedaba nada aquí y esto ya bueno claro es que aquí empieza a la una casi a las 2 empieza empieza el 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 este increíble increíble mira 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 vamos vaya vaya por Dios fijaros lo que hacen con eso y lo a ver y siempre para más normalmente mira va para arriba que esto es 2 y ahí tiran tiran mira veis veis a borbotones sale veis a borbotones mira a borbotones centrales térmicas veis es que es que lo voy a explicar sin rápido mira vamos a ver por ejemplo vamos a poner bueno si venga vamos a poner esta parte vale debería de de haber humedad según lo lo el clima y todo rollo ese debería a lo mejor de haber humedad aquí no humedad natural entonces cuando ellos tiran humedad artificial veis esto que es todo casi todo natural cuando ellos tiran humedad artificial la tierra ve que ya está la humedad ahí y ya no necesita crear comprendéis ya han hackeado el planeta así le tiran humedad a un sitio donde debería de haber humedad y entonces la tierra deja de crear humedad pero la humedad que ellos tiran es humedad fina mucho más fina que no precipita que no va a llover ¿entendéis no?